Hoy vamos a enseñar el grupo de Andrói de la Rosa Andrói de la Rosa tiene mucho tiempo en él trabajando también y pues también es uno de los pioneros de nuestra música que aquí están con vosotros y déjame decirles quién es Andrói de la Rosa Andrói de la Rosa es el papá de Ricky de la Rosa de los T-Boys ¿Qué tal? Y no, no hay miembros, no hay hijitos, no hay sobrinos son puros de la Rosa nomás ahí sí que es de afuera como siempre dice Bueno, qué bueno Vamos a darle un poco a Alfredo para el revivio bien en la lomita ¡Ánimo, Aranza, puro de la Rosa! ¡Woo! 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 ¿Qué? ¡Woo! 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 Música 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 Música